Ay, abusivo el hombrecito, eso es lo que él quería y a ver... Ay, vaya, ven, a ver, siga con mi amor. Ay, que yo la amo, que no sé qué parece. Es que ya cármelo, ya. Verdad, que con las mujeres es que... Ya, venga, venga. Déjelo que se levante, déjelo que se levante. Ah, pues, levante, no como mi hombrecito que no me tocara a mí. Ah, lo que pasa también. Tenía que llegar a un hombre a defenderme para que él se comportara bien. Levántese, pues. Para dejarlo quieto, ve. Levante, dármelo. ¿A dónde andarán? Ah, sí, me despierto. Me tiene enojada por lo que hizo, que yo iba con mi amiga, todo igual. Pero a mí me duele, tú. Estaré enojada con él. Pero por qué se comportará así, yo sabiendo que lo quiero y todas las cosas que... Sabe que cualquiera lo ha de, me va a decir. O que yo lo podía ver y siempre lo puedo ver. Ay, no se me llegó, mande. Sí lo quiero ver, aunque sea para curar las cosas que están pasando, que me digan la verdad de todo esto. No, 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 no. Bueno, no, no. Mire, no, 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 no. Várate, ya. ¡Lévántese! ¡Los me daban! ¡Por abusivos! ¡No me daban! ¿No? No, 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 no! No, 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 no. Posa mis zapatos. Pasa mis zapatos. Pasa mis zapatos. dame un tiempo, te debes respetar ya con las mujeres es un gran abusivo y con los hombres no se les pone ay levántese no que es muy hombrecito que no me toca pues mírelo ay que pucha que hay niña también lo carmelita esta bonita los hombres que quieras no que es muy hombrecito también un golpecito le di mire el arruinado como esta ay no ese es que usted lo toco lo había tocado yo lo mando a ver para donde? mire ay no que levante pues levántese pues que cree que no iba a tener que me defendiera mire gracias a darwin pues ay ya no quedo pues ay levante carmel carmel asi como quiso pasar conmigo para escondarte a ver que vean el barco ya no que pues ay carmel si levante levante ope carmel no que es muy hombrecito pues ay no no venga dejelo ya venga no si yo le agradezco que usted ha sido que usted me defendió pues pues si ya no ya no cuento no no levante carmel no que es muy hombrecito pues ya 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 no se ensucian las manos con este hombre sin mi jeve no 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 mas que este perrito me esta asustando eh levante después carmel levante después carmel para que vea que tengo quien me defiende es que yo que porque soy mujer ya anda tocando todo y no iba a ver quien me defendiera carmel ay siga sobrepasando con las mujeres siga sobrepasando ay levante si si este hombre mire a donde esta lombia que este niño pues vamos y a ustedes que les pasa nada venga que paso carmel que este hombre se le quiten el perrito vamos ay no que es muy hombre miren caí vos por aquí en la espalda que le paso ustedes estaban peleando con todos aquí sientenle porque no no pero y que paso por si hicieron pleito ahora porque yo así yo estaba en la espalda que va para usted saber que esta haciendo camina imagina pues lo que anda buscando hay que lo golpeen todo que va para allá imagínese ellos se van y lo dejan ahí todo golpeado que va para allá yo que esta que esta mismo no no hay ninguna porque esta pobre traje pero que hace usted con ella pues imagina lo que anda buscando porque lo golpeen todo y que gana con eso mira ella con Darwin se fue yo vi que el día de arriba y allí a los últimos pues si pero imagínese usted ella lo dejó aquí abandonado digamos y se fue con Darwin y usted quedó vanillando usted quiere decir ves que la guerra de eso no se me abandonó y a la guarca que barbaridad y a la guarca que barbaridad y a la guarca y a la guarca te van también tengo que hacer que lo golpea de esa manera mira que en ese pedro me adentro también le hacen toda traición a las personas maña que tienes en esa madrugada en ese momento y por eso en mi casa se viene a la guarca y me hace todo y me hace todo y se va a romper madre es verdad usted pasa es la primera vez que hace eso de golpear a la gente así me ha dado si yo sé si se ve que está bien o malo voy a botar esta fuerza todo el consumo para o la chiquita de parte de alguien que la ama mucho le voy a llevar este regalo se lo va a dejar cabalito de afuera ahí se lo va a dejar lo intentamos pero me dijiste que no se te encastraga por ti así contigo es maña que tiene está siempre golpeando a la gente ¿qué es lo que pasó? ¿por qué tiene abrazado a Carmelo? no, tengo abrazado, simplemente estoy ayudándolo ¿pero qué le pasó? Darwin lo golpeó, por eso estoy ayudándolo te maestro es gran sinvergüenza yo vi cuando él lo golpeó yo vi cuando él lo golpeó Daniel, que me lo tenga cuidado porque así como va ¿cómo le va haciendo? usted como Eva no, se ve, gran sinvergüenza porque yo lo conozco por eso te estoy diciendo estoy diciendo que Darwin lo golpeó porque yo vi cuando él lo golpeó yo vi ya se lo dejaban tirado ahí y ellos iban entonces prácticamente vos lo que hiciste es ayudarle nada más pues sí, ya lo había hecho también con vos una vez no te acuerdas tienes razón pero ya, hablando de eso quiero pedirte disculpas a quien diga pues esto es un negocio que te trae una ropa, trae algo está buena entonces lo que pasa es que me he encorajado ando ahí el pantalón aquí lo traje te lo mandé a costuriar ah, está buena entonces pero igual ese te voy a explicar no quiero que maldiparte las cosas lo que sucedió con Olga que me viste que estaba con ella no te pongas así sí, tranquila no te pongas así lo que viste sencillo fue que ella necesitaba pues con alguien conversar porque iba súper enojada y tenía muchísimos problemas y entonces yo le ayudé yo le ayudé lo mismo como tú le ayudaste a carmelo qué casualidad que siempre que vas a hacer algo, 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 algo estás ahí siempre princesa yo no tengo la culpa vos sabés que esta colonia es pequeña y casi se circula por las mismas calles sí, y la casualidad que siempre que algo le pasa algo tenés que estar presente ahí para que sea con vos que se desahora siempre pero mi amor y qué crees que yo le iba a decir mira Olga que te pase algo ahorita y pasas ahí que ahí voy a estar yo ¿crees que así le dije? porque ella dijo ay, ahorita me va a pasar un problema voy a pasar porque ahí está estuardo ay, sí son coincidencias mi amor tranquila mira, ya te quedo pedido como presenta sí siempre es lo mismo siempre es lo mismo una disculpa que no es verdad ay, yo te amo a morir ay, yo te amo a morir allá está la otra no seas así, princesa yo sé que sí allá está pero yo, o sea estoy aquí contigo y quiero arreglar las cosas con vos, ¿me entiendes? ay, sí ¿por qué sos así? porque todavía ¿no? el que no está la cabeza amor, qué lindo ay, los pesitos sí, mi amor no se déjate por favor por favor ay, te amiguña que lo ve mi amor, no me había dado cuenta que te he hecho una trancita qué bonita te queda ¿me perdonás, mi amor? sí sí, mi amor tranquila ya, deja de no hacerlo ¿quién viene? la vez es lo que también lo haces alguien Amor, pero si te diste cuenta, yo no vine a formarte un gran escándalo como tú lo hiciste, amor. Y tampoco, a pesar de eso, oye, bien, no voy a venir y me voy a ir con otra persona abrazada. Ay, venite, solo por eso. Ay, ¿qué querías que hicieras si te vienes con la Olga abrazándote y tienes que la amadas y todo, ah? Princesa, vos bien sabés que yo a la Olga, pues sí le siento aprecio. Y a una persona jamás la vas a dejar de querer de la noche a la mañana. ¿Me entiendes? Sí, no sé. O sea, eso es mentira. ¿Qué voy a intentar? Mira, yo ya no siento nada por la Olga. Es mentira, pero ahora que te amo es a vos. A vos te amo. Ay, ya cae la oficina. Ay, está bien, mi amor. Sí, ¿a dónde te amo, princesa? Sí, perdona. Sí, está bien, con que no vuelva a pasar. Pero, mi amor, no. Sí, no me gusta. Sí, perdona. No, tiene que ser alegre, amor. Pero es que siempre es lo mismo. Y siempre te vuelvo a estar con la Olga otra vez y te vuelvo a ver siempre las casuelas que te tengo que ver yo. Y si te da algo más, me va a aumentar más. Es lo que yo veo. Pero, perra, chau. Tiene que ser así, mira, ve. Sí, te perdono. Así tiene que ser. Basta, no, tienes que ser tondo. Para que no me va a pasar. Tu pantalón. ¿Tienes que me va a equipar? Sí, yo lo voy a hacer. ¿Tienes miedo o lo pongo? ¿Aquí no vas a poder? No, 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 no. Ah, lo voy a poner. No, no, no. ¿La paja? Sí. Sí, sí, princesa. Es serio, si yo la voy a hacer. ¿Qué es lo mami? Sí, entiendo. ¿Dónde está mi niña celosita? Aquí está. ¿Dónde? No creo. ¿Dónde está mi amor celosita? Acá de la locura. ¿En serio, mami? Tranquila. Ya, está bien. ¿Dónde está mi dientito de sierra? Aquí está mi dientito de sierra. No, 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 no. Sí, mi amor, sí, tranquila. Pero ya no te vas así. Ya no te vas así. No, 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 no te vas así. No, 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 no. Buenas. ¿Qué? Hola. ¿Cómo es? Bueno, ¿qué tal? Palomitas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya se va esta mujer. ¡Salud, Mari! ¡Salud! Rápido, se va a embrijarse usted. A correrla vino usted. A ver qué hagas usted. No, ¿qué tal? No sé, tampoco. Me invento. Me invento. Todas las mujeres son muy bonitas. Toditas las mujeres, toditas las mujeres. Ajá. ¿Y qué? ¿Qué pasa ahí, pues? Es mi novia. Es novia. Pero porque le veo un aparito como no tan convencido, como solo mi novia, ya es tu. Ajá. ¿Usted cree que a mí me va a echar en toda la vuelta? No, pero no en esta. No, 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 no cabe aquí. Ajá, créjame. 58. ¿Qué? ¿De, para, o cómo dice ahí? ¿Qué para quién es eso? Ah. No, es que mire, pues. Se le olvidó dárselo, quizás. Ven, yo no lo voy a dar más. Pues ven que para la mujer era, para la cara, pues. Pues sí. Pues sí. ¿Qué pasa? ¿Qué me fue? Dice, cree que a mí me va a engañar. ¿Qué le voy a le notar? ¿Qué quiere que le diga? Es que usted, no está convencido usted, o sea, 100% enamorado a esa mujer, ahí se le nota nada. En la pura cara se le nota, ¿quiere ver? Mire, cuando uno está enamorado, le brillan los chocos, pero usted no le brilla. No, 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 se le nota. Y usted oculta algo. Es que, mire, le voy a decir la verdad, pero... A quién confiante, pues, usted sabe. Cree que le gusta. Pero, mira, vean. Hombre, si esa mujer ya se fue, encuevada de estar ya en la casa, solo durmiendo, dice, ¿qué pasa? Pero es que no le va a andar diciendo a nadie. No, hombre. ¡Gio! Sí. Mira. Mire, va, le voy a decir ya, ya, dejémonos de tanto, bla, 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 bla. Ajá, ya, 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 ya. ¿Qué tanto? No, ya. Ajá. Pero es que, así es. Firme. Es que fíjese que realmente le voy a decir la mera verdad, como son las cosas y como son las cosas. A mí, háblame con la verdad, porque a mí no me va a engañar. Fíjese que, pues, realmente, yo aquí en sí amo es a la Olga. ¡A la Olga! Y ahí, yo, yo de Olga, sí, estoy súper enamorado. Hay algo nuevo, vaya feliz, mira. Sí, yo de Olga, yo de Olga, estoy súper enamorado. Es que se le enamoró. Sí, pero claro, estoy por suro, perfecto. Ajá, usted cree que yo, yo soy una hembra de las que se fijan. Y yo me dije, usted no tenía cara de enamorado de usted. ¿Quieres ver la onda? ¡Ahí estamos! ¡Ay, qué frío! Mire, no, pero yo no le voy a decir a nadie. ¡Ay, Dios mío! No, no le voy a decir a nadie. No, a nadie, mire, una tumba yo. Tumba, ¿de qué? Tumba cerradita. Sí, porque da la tumba y la tumba, ¿qué? ¡Tumba cerradita! ¡No, no! ¿Cómo va a creer? ¡Ja, ja, ja! ¡Fregada! ¡No, hombre! ¡Jalupa, don! ¿Donde, don? Le voy a decir. No, no, no vaya a andar contándote esto. Es que mire. ¡No! Yo sería incapaz. Yo le estoy contando confianza. Sí, yo sé. Y mire, y a la Olga no la vi. ¡Ay, esta mujer que guapa! ¡Esta que bonita! Yo sé, yo sé enamorada. Aquí me reflejo. ¡Ay! Sí, ahí lo tiene. Aquí, aquí lo tiene. Ahí. Ese corazón solo te reflejo. Pero no le voy a decir a nadie. No, a nadie, a nadie. No le voy a decir a nadie. No le voy a decir a nadie. Este es algo nuevo, pues. Este es algo nuevo. ¿Qué? No me digan nada. Pero yo le dije que era una tumba cerradita. Pero a veces están abiertas las tumbas. ¿Por qué no le dije? Esto lo tienen que saber. ¡No! Esta mujer lo va a saber. ¡No! ¡Venga, ligera! ¡Venga, ligera, ligera!